¿Ya estamos en vivo? Ya, ya estamos. Satélite llamando a control. ¿Hoy se escucha? ¿Tú te pusiste el cosito? Sí, lo tengo. Mira a ver. ¿Ahora sí? Sí, ya, sí. ¡Hola! Estoy aquí hoy. Mira, mira, mira qué bella estoy. Mira qué hermosa. Me encantó esta roquita. Para darte el boost mañanero. Si tú estás medio decaidita, si estás con el catarrón, si estás con el Omicron, si estás, tú sabes, decaidita, esto te va a dar el boost del día. Déjame ponerme esto porque... Déjame enseñar para que la gente vea bien bonita. Me siento, me siento como, tú sabes, como modelo así de esa, de pasarela. Bueno, este... Hoy, pues, el boost. Te voy a dar ese boost que te va a encantar. Ay, pero antes de esto, ¿verdad? Te tengo que volver a recordar. Hay personas que me han escrito, ¿verdad? Y han escrito a la fábrica o lo de la CBDA. Te han llamado allá, qué sé yo, que están esperando, ¿verdad? Este, su potecito de CBDA. Que es lo que yo estoy usando también. La persona, el dueño, acaba de morir y ellos están un poquito atrasados. Este, así que, por favor, si usted le ha pedido su, su, este, potecito de CBDA, este, espere un poquito porque ellos han tenido esa pérdida, ¿verdad? Así que, este, yo mismita, pues, le doy mi respeto, ¿verdad? A la familia. Don Terry, nunca pude conocerlo. Este, ya. Eso es lo que me está ayudando. Vamos para lo próximo. Los beneficios de este jugo que yo te voy a presentar hoy. Bueno, esta es la remolacha. La remolacha es, o sea, la reina y señora de los alimentos. Todos estos alimentos con estos colores así brillantes, esto es puro beta caroteno, fibofalapina, ellos, o sea, la, te da, te ayuda para todo. Entonces, yo siempre le hago la pregunta, si un poco de remolacha diaria a mí me va a ayudar a la presión arterial, a mí me va a dar una energía, a mí me va a traer una fibra, me va a dar el potasio que yo necesito, el zinc y otras cosas, ¿por qué no incorporarla? Mire, si usted la compra y esto usted lo deja días y días afuera, esto no se daña. Después que no le dé sol, pues en su nevera dura más. Remolacha. Diaria. Claro que todo se te va a poner rojo, ¿ok? Todo va a coger, todo va a coger, todo va a coger color. De hecho, mira, rapidito coge color, ¿ok? Es así. Limones, voy a tener, en este, en este caso yo tengo aquí tres remolachas. Este juguito yo lo voy a hacer con tres remolachas, con tres limones verdes, tres limones verdes y tres limoncitos amarillos. Ellas ya están cogiendo el color de la remolacha. Este boost, si tú te sientes decaidito, te va a venir súper, súper bien. ¿Por qué? Los limones con vitamina C, o sea, ¿qué más? La vitamina C te va a ayudar al sistema inmunológico igual que las remolachas. De hecho, yo también le voy a poner, este, cúrcuma o turmeric. Yo le voy a poner un, así encima, al que me voy a tomar yo. Esto lo voy a dejar allí para. Este, si esto, si esta, si a ti te dicen que te ayuda la piel, incorpora el limón, cuando lo use, enjuágate, también lo quince rapidito porque, ¿verdad? Este, todo eso pues. Ay, Olga Irizarry te envió 200 estrellas. Mira, 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 los limones, chúpate un limón para mejorar tu piel. Chúpate este limón para que tú mejores esa piel. Porque si te reduce también las arrugas, quita las manchas de la piel. ¿Ok? O sea, es que, mira, esto es para acá adentro, para que se vea para afuera. Eso es lo más, lo más, lo más, 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 más. Espérate. A lo que yo pongo esto aquí, déjame contarte lo que me pasó este sábado. Este sábado. Mi amada Diana Fontanes, que es mi mentora, ella me invita para ver el show de Molusco, con Chara, la nena que le hace las uñas. Entonces, yo pues me había comprado un trajecito que no me había puesto en mano ni foto me tomé. Y cuando ella me vio, me dijo, ¿y los zapatos? Y yo le enseño a mis zapatos que tienen un traquito como así. Es más, déjame buscarlo. Espérate que yo los tengo aquí en la bolsa. Mirá lo que ella me iba a poner. Mirá lo que yo me iba a poner. Mami, te lo tenés. ¿Sí? ¿Sí, no? ¿Por qué no? ¿Lo ves? Este traquito es el que yo me iba a poner. Entonces, ella, así, bueno. Me dice, ¿qué? ¿Cómo tú te vas a poner eso? Tú darías que poner unos tacos. Y yo le digo, mami, yo no uso tacos. Tú sabes, hace años que yo no uso tacos. Yo me pongo mis suequitas que son, tú sabes, como que así, todas del mismo tamaño. Para por lo menos coger un poquito de altura. Ella, no, 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 no. Eso tiene que ir con tacos, silca. Tú tienes que verte diva. Para el show de Molusco en la escuela de ahí de Piscini. En la Orange. Ahí estaba Molusco sacando los paños que yo nunca pude ver bien porque yo estaba, estábamos como en el medio, pero no se veía como que, tú sabes que las caras, yo nunca pude distinguir las caras. Así que la pasé este, me reí porque pude capturar unas cosas, pero las caras nunca pude verlas. ¡Eso! Robles Zayda te envió 75 estrellas. ¡Ey! Gracias por las estrellas. ¿Qué pasa? Que estamos, llegamos. Yo me puse las tacas un ratito en la casa y como eran botas, yo dije, bueno, yo creo que puedo tolerarlas. Pero yo tengo que siempre llevarme un backup. Porque yo, o sea, el ratito que estuve con ellas en casa de Diana, para ver si, si podía como que, a lo mejor caminar. Con la punta, con la punta bien en alto, tú sabes, y qué sé lo que, pero mi punta, mi punta al jeje es como así, ¿sabes? Bien bajita. Sí, muchachos. Sí, muchachos. Sí, muchachos. Conclusión. Tengo que decirles que llegué, hice la fila, me senté y cuando me iba a parar, ahí fue que casi no me podía parar. Porque como que los asientos quedaban, las sillas quedaban así, de hecho Diana está trancada, Diana tiene la espalda malita, Diana está trancada, trancada. Porque nosotros quedábamos con las rodillas así, entonces yo con, yo en la nalga así, como en la nalga para abajo y la ave maria purísima, muchachos. Y después tenemos que hacer así porque el señor de la frente se movía, yo me tenía que mover, si él se movía para el isqueles, yo me movía para la derecha, si él se movía para la derecha, yo me movía para el isqueles. Y así estuvimos, pero lo pasamos bien lindo, este, sí, con las tacas no fue tan lindo. La próxima vez me llevo mis tenis y el que me vea, por favor, no me juzgue, no usan taquitos, ya yo no puedo uchar más de los taquitos, me gustaría uchar un horero taquitos, pero no, no puedo usar los tacos, de verdad. Este, pero se veía, de verdad que me veía, yo no sé, yo me sentía como una reina diva, bella y preciosa, porque estaba con tacos. Pero yo no sé si en mi expresión la gente que me vio ahí, un beso a toda esa gente, que me vieron allí, que fue bien chévere, de verdad, francés. Pues, a lo que vinimos. Ivón Enriquez te envió 50 estrellas. Y tenemos a Niurviz desde Inglaterra, que te está viendo. Ay, qué chula. Silvia desde Argentina. María Navarro desde España. Muchas gracias a esa gente que allí, pero la espiosísima, yo voy a ir buscando, donde yo voy a tirar mi... Michelle Díaz te envió estrella. Muchas gracias, Michelle. Mira, entonces, con este juguito, créeme, que usted va a... Ah, pero esto había que tirarle por la mitad, más. Los riñones también. Ya yo tenía todo de Italia, pero no. ¿Cómo es? No, no, no tomarle así tantísimo tiempo que se puede, este, mire. Mira, quédate aquí. Mira, están saludando de Italia. ¿De Italia? Pero este es Noemi. Mira, este juguito... Yo me lo tomé en Nueva York. ¿Ok? Déjame irme por allá. Y eso, a mí me encantó. Más o menos yo le vi las heridas al muchacho. La herida al muchacho tiene un olor bien fuerte, pero el sabor no es un sabor que usted no pueda... ¿Sabes? Porque hay personas que dicen, ay, no, que yo... Yo pienso, ¿verdad? Que si uno puede prevenir, ¿por qué no? Si uno puede mejorar con un juguito por la mañana natural, ¿por qué no? Este, y estas son frutas y vegetales y, este, raíces. Ay, María, como se ve ese hilo chulo por ahí. Que te van a ayudar tantísimo. ¡Aaah! No, porque donde caiga la mancha de la recolacha, ya tú sabes qué. Así que, inténtate este boost. ¿Ok? Yo voy a terminarlo porque esto te va a encantar. Este, es bueno para ti. Recientes estudios afirman que bailar, hacer un poco de ejercicio, es otra de las cosas que va de la mano con una buena nutrición. ¿Ok? Muévete un poquito. ¡Muévete! ¡Muévete!